Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Música Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma Un golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás mi castigo Lo juro por Dios Música Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma Un golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás mi castigo Lo juro por Dios Música Música Gracias por ver el video.